Tornar que va a levantar bravo del ángulo formado por la tribuna García y Escarone. Sector que da espaldas a Jaime Sil. Y no repito unos cuantos, centenar de hinchas huevos. Hay más de 25.000 personas. Estamos transmitiendo la Copa de Usura. Partido intenso. Viene al centro, se cerró la pelota. Despeja de aire notable Lozano. Ha vuelto con gran categoría. Lozano para el colombiano. El colombiano coloca para Felipe Carballo. Carballo para Campo. Partió aparentemente. Habilitado por García. Guau, Campo. Lo busca García. Ocampo al medio. Tira a Carballo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Carballo. Semiglobo. Un cálculo cruzado. Frente al físico de Silvaira. Habrá que ver qué dice el VAR. En cuanto al ingreso de Ocampo. Que ha entrado hiperconcentrado. Que hace 400 minutos lo dejó suelo a Suárez. Este malogrado de cabeza. Gran pelabán jugada. El futbolito Ocampo que se está metiendo el espectáculo en un bolsillo. Veremos si el VAR no cambia las cosas. Un tiro posterior. Una exquisita definición de Felipe Carballo. Esperamos decisión final del VAR. Por ahora está ganando Nacional por un tanto a cero. Si el VAR no dice lo contrario. Impresionante Ocampo. Notable definición del volante Carballo. Lo primero es que merecido. Nacional era superior de la mano de Ocampo. Incontrolable para el fondo bohemio. Después, en el momento en el que Wander se había sacado un poquito el asedio tricolor. Le paga con esta moneda el equipo de respeto. Manual del contraataque. La combinación perfecta tuya y mía. Y una definición exquisita de Felipe Carballo. Ocampo ya es la figura. Y recién llevamos 14 minutos de partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. El tiro libre de Siondebreño. Ocampo para Suárez. Ocampo al medio. Tiene el gol Carballo. Gol. Gol. Gol de Nacional Felipe Carballo. De zurda. Adelantado Silveira. Azorado García y Aguirre. Enorme partido Ocampo. Hoy es un bollo hablar bien de Ocampo. Hoy es un bollo. Disculpen el término. Hoy es facilísimo hablar bien de Ocampo. El tema era bancar a Ocampo. Cuando se le caía la tribuna arriba. Cuando no lo quería. Cuando ni siquiera lo quería en el Banco Reneo. Ahí había que levantar la voz. Ahí la levantamos. Y Ocampo, ahora es fácil. Está haciendo una jugada de su genialidad. Capitalizada magníficamente por Felipe Carballo. Nacional con Carballo es una cosa. Sin Carballo es algo realmente muy distinto. Muy distinto. Se está chequeando por el VAR. Gran jugado Ocampo. Excelente definición del futbolista Felipe Carballo. La gente espera. Para mí Nacional está ganando 2 a 0. Como los viejos punteros derechos. Tirando la moña. Buscando la pared. La descarga de Suárez. El centro de la muerte. La desviaron en el camino. La definición otra vez de zurda. Felipe Carballo la manda al fondo de las piolas. Y da la sensación que le pone la tapa al partido. Con Ocampo siendo figura consular en la noche de Gran Parque Central. Nacional sigue firme. Bien arriba en la tabla anual del campeonato. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. En la radio. En la radio del mundial.